hola buenas bienvenidos un día más a mi canal venimos con Diego Ruiz esto es car doctor para todos ustedes vale y aquí podéis ver un Chevrolet Carlos de 1400 gasolina es un 16 válvulas F14 de una marca 3 el tipo de motor y si es el mismo de la distribución vale que si no lo he subido lo subiré en estos días tengo una distribución en este mismo coche y le vamos a cambiar el aceite y el filtro de aceite vale es un vídeo que no tengo en mi canal y pues que es un aporte más y que si tenéis que hacer el cambio de aceite de este coche pues ya sabéis dónde está el aceite el filtro de aceite perdón y como sustituyendo vale sin más dilación empezamos con el vídeo y dentro vídeo el motor vale la parte de arriba tengo el tapón del aceite quitado ahí vemos la varilla y un poquito más abajo justamente aquí vale ese sería el filtro de aceite vale vamos a quitar el filtro de aceite procedemos a cambiarlo tiramos el aceite y le echamos el nuevo y con eso pues concluimos este vídeo es un vídeo muy sencillito pero el que no tenga ni idea de mecánica pues y para no andar buscando si buscáis este vídeo en youtube pues es un aporte más vale lo voy a grabar todo así que vamos a empezar quitando el filtro de aceite y cambiándolo por el nuevo utilizar una llave de lazo sería esta de aquí la que voy a utilizar me voy a tirar debajo y voy a quitar el filtro de aceite y ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, aquí veis el filtro viejo, lo acabo de quitar. Y este es el que le vamos a colocar, ¿vale? Sería marcamal W712 barra 75. Un poquito de aceite en la junta, ¿vale? Y el filtro se aprieta con la mano nada más, ¿vale? Simplemente a manita. Ya con eso que dejamos el filtro cambiado, así que ahora nos vamos abajo, quitamos el tapón del cárter, tiramos el aceite y después pues echamos el aceite. Esta era la de la vieja, ¿vale? Y le vamos a poner la nueva, ¿vale? Que ya la tengo aquí. Por aquí la tengo. A ver si enfoca en la nueva, ¿vale? La colocamos aquí y la vamos a colocar una vez que termine de escurrir. ¿Vale? ¿Veis que está escurriendo? Pues pasados unos minutos le ponemos el tornillito y ya podemos bajar el gatito de aquí. Bueno, con eso ya me habéis dicho poner el tapón del cárter y apretarlo. Así que ahora vamos a bajar el vehículo del gato, ¿vale? Que lo tenía subido para la distribución. Ahí veis que lo tengo calzado, ¿vale? Y lo voy a bajar del gatito y le vamos a echar el aceite nuevo. Le vamos a echar el aceite. El aceite que voy a utilizar es este. Es un ENI 1040, no es una marca muy conocida, pero tiene todas las características de un pedazo de aceite, ¿vale? Aquí tiene todas las normativas que cumple. Cumple con la normativa ACA A3D408, APS, LCF, MB, que es Mercedes-Benz, Volkswagen 501.01, 55.00. ¿Vale? Está homologado para todas esas nomenclaturas. Así que no deja de ser una buena marca de aceite, ¿vale? Aunque poco conocida, es muy buena marca de aceite. Ahí la tenéis. Le vamos a echar el aceite. Viene con su precinto, ¿vale? Viene con su precinto, ¿vale? Vamos a echar el aceite. Para que se llene el filtro de aceite y después lo podemos poner a nivel. Ahí veis la marca de máximo, ¿vale? Que estaría por aquí y es por donde está ahora mismo. No lo he tenido ni que medir otra vez, ¿vale? Este sería el mínimo y este sería el máximo. Mínimo y máximo. Lo voy a volver a hacer para que no haya ninguna duda. Vale, aquí lo podéis ver. Joder. La mala puta luz. El trasluc, pues está por la marca de máximo. El trasluc. El trasluc. Amén. El trasluc. Gracias.